La policía mata dos hombres y era un tercero en San Juan de la Maguana que podrían estar vinculados con el asesinato de Pascual Cutá Pérez. Nuestra compañera Julia Ramírez está en San Juan de la Maguana y nos tiene los detalles del caso. Julia, buenas tardes. Muy buenas tardes, efectivamente. Estamos acá en San Juan de la Maguana y acabamos precisamente de conversar con la persona que quedó herida luego de que la policía asesinara a otros individuos. Se dice que estaban involucrados en la muerte de la madre de Vironé, pero también se han ventilado versiones que esperamos, estamos indagando para que sean confirmadas por las autoridades locales de que estos podrían estar involucrados en el asalto y posterior también asesinato del ex pelotero de Grandes Ligas, Pascual Cutá Pérez. De su lado, el imputado, estuvimos conversando con él mientras lo enyesaban allá en el hospital de San Juan de la Maguana y él se desvinculaba completamente de cualquiera de los dos hechos. Dice que no tiene nada que ver ni con la muerte de la madre de Vironé, ni tampoco con el asesinato de Cutá Pérez. Dice que vino de visita a San Juan de la Maguana el señor Wellington Félix, que es el único que queda vivo, y también asegura que la Policía Nacional los encontró a ellos en su casa, los sacó y le disparó y también le hirió. Esa es la versión del imputado con relación a los hechos que se están ventilando. Y como te refería, esperamos una confirmación definitiva por parte de las autoridades. Ya más adelante vamos a ver los detalles precisos de lo sucedido con relación a ambos casos.